Para esas personas que con frecuencia tienen gripe y la batallan en este tiempo que cambia a veces calor, frío, en esta región, ya no le entendemos al clima, mis hijos. Vamos a tener un antigripal muy bueno. Va a llevar guayaba, en este caso a la guayaba yo ya le quité la semilla para no colar el jugo, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden poner con todo y semilla. Unas rebaraditas de piña y el jugo de mandarina, de preferencia sin azúcar. Pónganle un poquito de miel de colmena, así es para los niños porque estamos hablando de un antigripal, no de una agua o un jugo. Licuamos y así como está, así nos lo vamos a tomar y sale como vaso y medio. Entonces ya ustedes eligen y de mí se acuerdan lo delicioso que es y sobre todo inmediatamente te corta la sensación esa que traes de gripe o de malestar o de enfado. Te va a ayudar muchísimo y además son nutrientes y unos antioxidantes y una de vitaminas como no tenemos una idea. Aprovechenlo mis hijos.